¡Yay! ¡Yay! ¡Champions! ¡Champions! ¡El Junior! ¡Ey! ¿Qué partidazo? ¿Se descontrolarán atrás? ¿Ah? Ya, de repente se me cantó. No, Frank. ¡Ya, Frank! ¡Gracias! 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 ¿Por qué se vayan a la gala? ¡No, no, no! ¡Una otra vez! ¡No, no, no! ¡Tenis, vean! ¡Buenas! ¡Tenis, vean! Mauricio, Juana, ¿can hacer el tipo de teclado? la foto por favor pero toma lejos toma lejos la foto 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 y agarre el trofeo grab el trofeo no hombre así de estorizado toma siempre la foto hey, Francia, Francia, tú y Dennis y vos tres 1, 2, 3 Smile guys, be happy, it's a smile I'm going to share with the individual trophies The trophy and the nice club Again, the tournament The league gives a special trophy to a player that's shown a lot of skills and has worked hard to get to the final This year, La Revelación del Año goes to France, Maya, El Salvador And the MVP of the game goes to Michael Baraki of El Salvador Junior For this age group, the highest goal scorer was played for Chinameca with 31 goals, Russell Stewart I don't know if he's here but If I can get the coach to give the second place medals please Guys, first and foremost, let's give a nice big hand to El Salvador, the fantastic team Great champions, good stuff, good stuff And again, thank you to DHSF for another great season It's been a fun one for sure And I'll just call the name Devin, Devastator Well done, buddy Good stuff Bryce Well done, Bryce Florian Huber Jax Jackson Lamar Harry Narain Danielsen Karate Luke Deleo Tyler Spencer Bruno Guga Nakai Duncan Jordan Carton Jax Jackson Lleven Joven ¡Gracias! ¡Gracias! Kevin. ¡Matthew! Gracias Me falta Me falta Me falta un Michael Okay, everybody, thank you Can everybody please clear the field This next game is going to start We are short on time Any pictures upstairs? No, WC is over there Hey, WC is over there Hey, buddy, Junior won the party Wait, 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 wait Wait, 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 wait My guys want to watch Hey, my phone, take a photo or do you keep playing? Wait, 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 wait The period is when you want? I know Okay ¡Vamos! ¡Oh! ¡Defany! 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 ¡He açık! ¡Haz 그 cheek! ¡Haz 그 cheek! dale rápido porque tienen que salir vale rápido ok